La Organización Educativa Tenorio Herrera OETH y Radio OETH te invita a que analices el video de hoy. ¿Para qué sirve un minuto? Un minuto sirve para sonreír, sonreír al otro, a ti y a la vida. Un minuto sirve para ver el camino, admirar una flor, sentir el perfume de la flor, sentir el césped mojado y percibir la transparencia del agua. Se requiere apenas un minuto para evaluar la inmensidad del infinito, aunque sin poder entenderlo. Un minuto apenas para escuchar el canto de los pájaros. Un minuto sirve para oír el silencio o comenzar una canción. Es en un minuto en que uno dice el sí o el no que cambiará toda su vida. Un minuto para un apretón de mano y conquistar un nuevo amigo. Un minuto para sentir la responsabilidad pesar en los hombros. La tristeza de la derrota, la amargura de la incertidumbre, el hielo de la soledad, la ansiedad de la espera, la marca de la decepción y la alegría de la victoria. En un minuto se puede amar, buscar, compartir, perdonar, esperar, creer, vencer y ser. En un simple minuto se puede salvar una vida. Y tan solo un minuto sirve para incentivar a alguien o desanimarlo. Un minuto para comenzar la reconstrucción de un hogar o de una vida. Basta un minuto de atención para hacer feliz a un hijo, un padre, un amigo, un alumno, un profesor. Solo un minuto para entender que la eternidad está hecha de minutos. De todos los minutos bien vividos. Un minuto. ¿Cuántas veces los dejamos pasar sin darnos cuenta? Decimos un minuto y nos parece nada. Sin embargo, un minuto puede dejar una huella tan profunda en nuestra vida. Por eso, deja que el reloj de tu vida marque cada minuto al compás de los latidos de tu corazón. Sigue adelante. Tú puedes lograr grandes cosas. Este mensaje lo aplicaremos en el día de hoy. Todos los que somos parte de esta gran familia OETH. Que tengas el mejor de los días. Sigue en sintonía de www.radioeth.com Y recuerda que somos NON Plus Ultra. Lo mejor de lo mejor.